En Nahoramás no paramos de crecer, estrenamos nueva tienda en Leganés, 594 metros cuadrados con 24 empleados a tu servicio te esperan en la calle Dr. Martín BG5 y ya tenemos 6 puntos de venta disponibles en esta localidad madrileña, los productos más frescos te esperan, abrimos de 9 de la mañana a 9 y media de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Te sorprenderás!